Diputadas y diputados, el 22 de marzo de cada año conmemoramos el Día Mundial del Agua para recordar la importancia que tiene en el planeta, así como para generar conciencia de la preservación. El agua es el recurso natural más importante para la vida del planeta. Sin agua no hay vida, es así de simple. En el Informe Mundial de Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, se señala que 4 mil millones de personas en el mundo tienen áreas que sufren severa falta de agua al menos un mes durante todo el año. Según cifras de las Naciones Unidas, se estima que más de 2 mil 200 millones de personas viven sin acceso al agua potable en el mundo. La escasez del agua afecta al 40% de la población mundial y cifra que se prevé aumenta rápidamente. La creciente demanda de la población exige cada vez más la extracción de un mayor volumen de agua, lo que aumenta el grado de presión sobre este recurso hídrico. En nuestro país, como resultado del crecimiento de la población, el agua disponible per cápita es 64% menos de lo que tenía cada mexicano en el siglo pasado. En México, según datos del Inegi, en el 2010, 11.8% de los hogares mexicanos no tenían agua. Para el 2020, pasamos al 22.4, 7.8 millones de hogares. Es decir, el número de mexicanos sin acceso al agua era de 28.3 millones. De forma particular, el norte y el centro de nuestro país están pasando por escenarios devastadores en materia de estrés hídrico. El incremento de la presión sobre los recursos hídricos ha convertido al agua en un factor limitante para la vida y el desarrollo del país. Además, esta situación no sólo amenaza la calidad de vida de la población y el crecimiento de las actividades económicas, sino que también pone en riesgo a los ecosistemas terrestres, acuícolas, marinos y toda su biodiversidad. Actualmente, se tienen definidas estas políticas tan necesarias para el abastecimiento de los mantos acuíforos para hacer frente a la realidad cada vez más preocupante y apremiante, como es la demanda creciente del país en agua potable, tanto para uso agrícola, industrial, doméstico. Desde hace dos sexenios, se consideró que el abastecimiento y desarrollo de agua es un asunto de seguridad nacional. Así de relevante es tener en cuenta todo lo adicionado con el agua. Las reservas de agua dulce para el consumo humano se reducen día con día, lo que podría orillarnos a presentar conflictos sociales de amplia magnitud. Si no actuamos de forma responsable, si no activamos una cultura de agua en nuestro país, estaremos ante una verdadera catástrofe. No permitamos que nuestros ríos, lagos, lagunas, mares y mantos acuíferos se contaminen más. Esto debe actuar para la protección del medio ambiente y del vital líquido. Compañeros y compañeras, el futuro ya nos alcanzó y es una grave crisis la que tenemos enfrente. ¿Es cuánto, señor presidente?